El que lo tiene que lo aproveche Valses y dos milongas y algunos tantos El canta bajito acariciado El mar que ama debajo del pico hielo Los dos hijos de julio te apriló el hielo Y miraba la vida desde su ombría Y enséñame a vivir, compadre en ti Y miraba la vida desde su ombría Él hablaba en idioma de la ternura Con muy pocas palabras y mil consuras Y quería las cosas que yo quería Mis amigos, mi canta y rebeldía De él, me diga mi canta y rebeldía En su formalidad De aperizones Rodeado de parientes Y algunas flores Mi abrazo que no suyo Que no suyo Mi viejo Es el amigo Que hoy Necesito Mi viejo Mi viejo